Estoy a cargo con Alejandro Fernández Mouján del área de cine de Canal 7 desde 2006. Lo que prima es que sea un cine de calidad, que sea un cine que tenga un sesgo de autor, pero que a la vez tenga cierta apertura, digamos, inclusiva. Es muy difícil combinar esos tres elementos, pero es lo que buscamos. En cuanto a los documentales, tienen que ser documentales de creación o documentales de mucho impacto en cuanto al tema de investigación. Son como esas dos vertientes, ¿no? O un cine documental muy arriesgado en cuanto a lo creativo, autoral, o un cine documental muy periodístico, investigativo, con temas de alto impacto. En este momento nos hemos volcado un poco más al cine latinoamericano que al cine nacional por una cuestión de no pisarnos el poncho con el nuevo canal de Inca TV. El canal de Inca TV tiene, por lógica misma, se nutre de todas las películas que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina de un modo u otro apoya, sea a través de créditos, de subsidios, de premios. Entonces, Canal 7, que antes sí tenía el cine nacional, ahora ha pasado a ocuparse más del cine internacional y también poniendo el foco en el cine iberoamericano y latinoamericano. Por ejemplo, el caso concreto y más claro es que en el programa que conduce Carlos Morelli, el cine que nos mira, antes era el lugar de los estrenos de cine nacional y ahora se ha convertido en el lugar de los estrenos del cine latinoamericano. La versión original, que es un ciclo de cine que conduce Leonardo Sbaraglia, que es cine internacional con subtítulos en castellano, pero que bueno, es cine que se da en su versión original, en su idioma original y en ese sentido, bueno, apuntamos a tener estrenos internacionales de primera línea y a su vez que esas películas demuestren la diversidad cultural del mundo, de que no hay una cultura, sino que hay muchísimas culturas. Después, el cine que nos mira, que ya lo mencioné anteriormente, dedicado al cine iberoamericano y fundamentalmente al sudamericano, también de estreno. El ciclo Cine de Siempre, que conduce Quirno, dedicado al cine clásico argentino, te diría años 40, 50 y 60. También tenemos el ciclo Filmoteca, que va de lunes a jueves, conducido por Fernando Martín Peña y Fabio Manes, que va de lunes a jueves en la trasnoche. Ese es un ciclo temático semanal, es único en el mundo, realmente ese ciclo no existe en otro canal del mundo, donde tomamos temáticamente, semana a semana, pueden ser ciclos de grandes autores internacionales o nacionales, o pueden ser también ciclos temáticos como Cinegores, Cine Expresionista, etcétera, etcétera. Después también tenemos el ciclo de Cine Documental, Ficciones de lo Real, que conduce Diego Brothersen, donde ahí se centra en cine documental de autor o cine documental volcado a investigación periodística de temas de impacto.